Bien, ya estamos en contacto con Fernanda Arena porque va a hablar de el estreno de una película y en los tiempos que vivimos ese estreno es por streaming. Hola Fernanda. Así es, ¿qué tal? Buen día Claudio, buen día para todos. Hablamos de Corazón Loco, la nueva película de Adrián Suárez que genera voces en contra, voces a favor, por su argumento, el de un bígamo con dos familias, una en Mar del Plata, una en Buenos Aires, una mentira sostenida durante nueve años hasta que sus dos mujeres, que son Soledad Villamil y Gabriela Toscano, descubren la mentira y planean una venganza. Tuve el placer de hablar con ellas y de debatir estos temas sobre el feminismo, la bigamia, el poliamor y cómo reciben esta película en este momento, porque la crítica la vio de una manera muy negativa por su historia, pero el público la recibió muy bien y de hecho se ha convertido en lo más visto de la plataforma de Netflix durante el fin de semana. Si les parece compartimos la nota con ellas, obviamente Claudio en tiempos de pandemia por videollamada. A ver, yo tengo una sola familia. Soy la mujer de Fernando. Dividida en dos. ¿Qué sos, Sam Hussein? ¿Qué tenés ocho esposas? No entiendo, sos un jeque árabe. Felicitaciones por Corazón Loco por este estreno que se vio obviamente afectado por la pandemia, una semanita ahí de llegar al cine. Es un alivio en el sentido de que se cierra ese circuito, digamos, de los espectadores pudiendo encontrarse con la película y también es una manera de los productores de poder darle curso y también solventar parte de la inversión que significó hacer la película. ¿En qué lugar del feminismo te parás vos? Y te le pregunto, porque también se lo pregunté a Soledad dentro de este argumento, ¿no? De estas dos mujeres engañadas por un hombre vígamo, porque bueno, resulta llamativo que en este momento en que más empoderadas nos sentimos, aparezca una historia como esta, ¿no? Por un lado, bueno, sí, yo me siento, por lo menos siempre, desde que nací, porque además, tanto mi madre como mi abuela, y ahora mis hijas, pensamos, somos, siempre he escuchado mucho y he leído mucho acerca de las perspectivas de género, del lugar de la mujer, de, bueno, de este amplísimo universo que se abre cuando uno piensa en la situación de la mujer. A mí la película me parece que no se inscribe dentro de esta temática porque no, primero porque no intenta hablar del tema, es más bien la historia de un vígamo, que es un tipo que tiene a dos mujeres a las cuales engaña y que les quiere hacer creer sobre, digamos, avanzada la película, que se trata de una cuestión de amor o de tener exceso de amor cuando en realidad ninguna de las dos tuvieron la oportunidad de decidir si querían o no estar en una relación de ese tipo. Perdón, perdón, me olvidé el teléfono. Perdón, perdón, perdón. Ya llamamos a su mujer, está viniendo, ¿eh? ¿A cuál mujer? Digamos, la ficción tiene que ser políticamente incorrecta, porque el que está sentado ahí tiene que estar viviendo algo que diga, che, pero eso no está bien, no está bueno esto. Para eso es la ficción, para despertar. ¿Crees que estamos preparados como sociedad para eso? ¿Para abrir las parejas y para vivir el poliamor del que tanto se habla hoy en día? Las personas que son criadas por familias de determinado tipo, después no sé si pueden abrir esa puerta o si quieren al poliamor. La poliamia se practica en muchísimos lugares del mundo. ¿Cómo lo hubiésemos recibido como público si la historia era al revés? Una mujer con dos maridos. Es interesante, es como para que diera una historia también. Hay una película y una novela muy clásica brasilera que es Doña Flor y sus dos maridos. Que te cuento un poco la historia de una mujer que tiene su marido y su amante, ¿no? Y en ese sentido lo veo muy posible. Un gran elenco de que ha formado por carnevales y es una historia para reír, emocionarse e intranquilizar. Hay gente que se separa por falta de amor. ¡Acá lo que sobra es amor! Bien, dejamos Corazón Loco que ha tenido debate con el piso y también en diferentes reuniones.